¡Un atangana por poquito! ¡Dale que no soy yo! ¡Fua! ¡Fua! Esto es Lucha Libre Online. ¡Dímelo Carlitos! ¡Ataca batraca! ¡Brutal! Gracias por compartir con nosotros. Si no lo has hecho, te pedimos por favor que te suscribas a este tu canal favorito. Por supuesto, dale like y luego te pido que le des un atangazo a la campanita para que actives tu canal y por supuesto recibas la noticia tan pronto la subimos. Gracias por ser parte de más de 2.300.000 seguidores y un millón de esa cantidad en Facebook. Vamos con las noticias y primero gracias por la aceptación que han tenido con la colección Luchador de Saint Draco. Este es uno de los modelos que estoy enseñándote en este momento y lo puedes conseguir en SaintDraco.com. Saint como santo en inglés. S-A-I-N-T. Es Draco. Todos juntos. Es D-R-A-K-O.com. Saint Draco.com. Si utilizas el código Hugo recibes un 20% de descuento. Repito, si utilizas al ordenar el código Hugo recibes un 20%. Así que estamos muy contentos de que a ustedes les ha gustado esto. Este fin de semana es SummerSlam. Y hay mucha, pero mucha expectativa sobre este evento. Muchos dicen que puede haber otras grandes sorpresas. Así que vamos a ver lo que puede estar pasando. Lucha Libre Online presenta SummerSlam este sábado a las 7 en punto para Guaynabo, Bayamón, Carolina y San Juan en Our House, localizado en San Patricio Plaza en Guaynabo. Para Barceloneta, Manatía, Arecibo y Atillo en The Factory o The Factory, localizado en la carretera 140 Cruces Dávila en Barceloneta. Para la gente de Sabana Grande, Ponce, Mayagüez y San Germán, tú tienes que ir a verlo, brother, en La República, localizado en la calle Ángel Gregorio Martínez, número 34, en Sabana Grande. Vas a disfrutar tremendo. Y esta noche así arrancó, Ro. Peligro, peligro, peligro. Drew McIntyre, CM Punk, lo han llevado a un punto personal. Y esta vez con Seth Freakin' Rollins como árbitro. Esta fue una manera que arrancó Ro y me gusta porque es como un super push rumbo hacia SummerSlam. Y si esto fue tremendo, imagínate cuando Seth Freakin' Rollins dice de momento que si no le hacen caso, si no le hacen caso con el más mínimo detalle, este domingo se van a meter en problemas. Peligro, peligro. Y dijo Seth Freakin' Rollins, solo hay una regla en esta lucha. Ustedes dos van a escuchar todo, todo lo que yo tenga que decir. Yo digo si cuento hasta tres o no. Yo digo cuándo se pueden rendir. Puede que cuente diez o no. Podría contar hasta un millón de calificaciones a discreción del árbitro. El punto final o de Battle Line, el punto final, el que es que si cualquiera de ustedes tiene un problema con mis reglas, yo no soy un árbitro al que lo puedan golpear sin consecuencias. Yo les devolveré los golpes y los acabaré hasta lo más profundo. Puede entender que hay un gran, pero gran peligro o riesgo de que un accidente en medio de la brutal rivalidad de Drew McIntyre y CM Fox, que agarre su agüita, el árbitro especial, Seth Freakin' Rollins, y en el momento diga, mire, yo les advertí que no me tocaran. Y fue a suerte dinamita pura sobre uno de ellos o sobre los dos. Esto puede convertirse en cualquier momento en una triple amenaza. Y recuerden que él es el hombre, Seth Freakin' Rollins, que puede poner discreción de descalificación o no con todo de tres o hasta un millón. Yo no creo que SummerSlam, si ha visto este tipo de lucha donde ya un consagrado como lo es CM Punk, tenga un árbitro que es una estrella inmensa como es Seth Freakin' Rollins y que tenga un hombre que ha sido campeón de la WWE, que es mundialmente reconocido, Drew McIntyre, que está como la gente quiere verlo ahora, un rudazo despiadado que no perdona a nada ni a nadie, que se mete con todo lo que tiene que ver con CM Punk. Los ingredientes están ahí y me gusta esto. No hay campeonato mundial directamente, pero estando Seth Freakin' Rollins en el ring como árbitro especial, Drew McIntyre, CM Punk, alguien tiene que decir, esto puede llevar a un retador número uno hacia el campeonato mundial. Así que es la manera que yo lo veo de que puede haber repercusiones titulares y a la misma vez personal. O que esto escale en una manera que el ring ya no los aguante y tenga la WWE que ir con unas reglas más peligrosas. ¿Dijo Hugo peligrosa? Peligro, peligro, peligro. Así que eso es lo que hay. Así arrancó el programa de Raw. La mar de interesante. Si queremos aquí cualquier cosa que suceda, te lo vamos a reportar. Un fin de semana grande para WWE, uno de sus magnos eventos en pay-per-view SummerSlam. Y ya te dije, y lo vas a pasar Lucha Libre Online también en información en qué lugar, ya te dije los sitios. Puedes disfrutar con tus padres, tus cuatas y hasta con la suegra de SummerSlam. Por supuesto, cobertura de nuestros reporteros en la escena de SummerSlam y aquí en Lucha Libre Online. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias por compartir. Esta es tu casa. Tú y yo somos Lucha Libre Online. Modeste aparte, nadie lo hace mejor. Y recuerden que el evento está señalado en el Coliseo de Moca, donde estaré yo ahí con un espectáculo grande. Mi hijo espiritual, Benji Velázquez, presente al altar de adoración. Es el 10 de agosto, gratis, gratis en el Coliseo de Moca. Música, prédicas, el mejor ambiente. Y cuando termine el evento, me retrato contigo, te firmo autógrafo. Coliseo de Moca, es agosto 10. No te lo puedes perder. Noche de guerra, absolutamente gratis. Hasta mañana. Música, prédicas, el mejor ambiente.